...como el heredero del primer Perón. Y el post-chavismo, madurismo, está muy asociado con el kirchnerismo. Me interesaría su óptica sobre esto. Esa es la pregunta. La segunda, ¿cuál es el grado de responsabilidad de la oposición durante la década del 2000 en abstenerse de participar en elecciones legislativas que fueron dando muchísimo más poder al régimen dictatorial? Tercero, ¿usted cree que a una dictadura se la vence con una evolución propuesta como Juan Guaidó o Leopoldo López? ¿O a una dictadura se la vence, como diría Santo Tomás, justificando la actividad decidida? ¿O por la segunda primero? La segunda, la segunda. Esa pregunta es que no hay. En relación a la pregunta que se habla mucho de la decisión de la oposición de abstenerse en el año 2005, que hizo que Chávez tuviese una asamblea nacional 100%. El año del Alba, ¿se acuerda acá a Mara Plata? Ah, sí. El Alca, ¿no? No, el Alba. El Alba de Chávez y Carlos. Alca, Alca, Alca. Bueno, en realidad, yo tengo ahí una opinión, digamos, humanitaria. En Venezuela también se considera un gran error. Yo siento que en política a veces hay errores que tienes que cometerlos para saber que es un error. Si nosotros hubiéramos ido a esas elecciones, hubiéramos sacado, el Parlamento del Alba no tiene más o menos 160 diputados. Hubiéramos sacado 25 diputados. O sea, que tener 25 y tener 0, no sé, era una minoría con la cual la mayoría de Chávez, pero, bueno, podría ser lo que le diera la gana. O sea, hubiéramos perdido todas las votaciones, 145 a 25. ¿Tampoco? 0 y a la época. En una época muy fuerte, está muy fuerte. Acaba de ganar la primera reputación. Lo ganó limpiamente, después de todas las maniobras que le hicieron. Y la oposición venía de esa derrota, muy desconcertada, muy golpeada. Y hay otra cosa que es también muy importante y general tener en cuenta. La oposición venezolana no quería votar. Es decir, si los partidos políticos venezolanos habían decidido, de posición, viniera a votar, la atención hubiera sido nuda. 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 Toda, y casi toda oposición. Entonces, eso no es que se impidió un equilibrio de poderes que se hubiera... Pues no. Eso se perdía abrumadoramente. Solamente queremos tener una fracción parlamentaria presente. Que fuera altamente minoritaria. Esa es mi opinión. Y como digo... Es que yo estoy seguro que si nosotros hubiéramos ido a esa elección... No tuve que ver con esa decisión, pero tenía un programa de radio de oposición... Estoy seguro que hoy estaríamos diciendo, es que no debimos ir a las elecciones en el año 2015. Pero bueno, entonces, por eso digo que a veces hay errores que hay que cometer para saber que eran algo. Pero bueno, eso, como ustedes pueden darse cuenta, es una percepción muy personal. La tercera pregunta que, bueno, usted entraba colacionada menos que a Santo Tomás y a otros conceptos muy complicados. Mire, yo, mi opinión en este momento es que el tema no está planteando Guaidó y López una evolución pacífica, gradual. Aquí el tema es apostar, sin significar la palabra, a que la crisis llegue a unos niveles de insostenibilidad tales. Que lleve a una decisión por actores que valen para estas cosas. Y miren, esto hay que parar. Y no es mejor la persona, si le maduro, miren, señor, su elección es considerada ilegítima por muchísima gente. Países, la mesa mayoría del pueblo venezolano, vamos a un proceso electoral limpio de donde usted no se preside. Y vamos a hacer eso así, porque es para los pueblos. Esa es una apuesta. No es una cosa que es poco, poco, o algo, o indígena. Es la apuesta que yo veo que en este momento se puede hacer. Porque no veo factible en este momento ninguna otra. A pesar de la sangría humanitaria que le da el pueblo. Bueno, es que no veo factible, o sea, que ese es un tema que, bueno, sí, pero ¿qué hacemos? La sangría está, hace tiempo, ya, es una tragedia a ojos vistas, ¿no? Entonces, bueno, hay que apostar a que, apostar, entre comillas, a que eso lleve a algún momento a alguna decisión. Y lo importante es que la oposición se mantenga unida, que el espacio internacional se mantenga activo, fuerte, muy fuerte. La presión internacional tiene que ser todo lo fuerte que pueda. Antes, sin llegar a la intervención militar, con sanciones de todo tipo lo más fuerte que se pueda. A ver si por allí se encuentra una, esa apuesta se puede ganar. Muy dolorosa. Pero la otra, no. El problema de las otras, de las otras, de los santo Tomás, de los sustitutos, es que no son factibles. No son factibles. Y su primera pregunta. La primera pregunta es comparar al primer Chávez con el primer Cerón y a Raduro con el Perón. No, yo, en Venezuela se ha hablado, se ha hablado mucho, incluso gente muy importante, historiadores muy importantes, trataron de comparar al fenómeno chavista con Perón, al Chávez con Perón y al Chávez con el Perónismo. Y usted ahora me lleva a la comparación madurismo-quilmerismo, ¿no? Yo creo que ahí, no, porque, y este es un punto importante cuando hablamos del tema de todo lo chavista. Y quizás sea bueno aquí recurrir un poco de marxismo elemental. Estos procesos, Chávez no tiene, como sí lo tuvo Perón, hasta donde yo puedo juzgar, el apoyo de clases sociales fundamentales. Ni burdecía, ni proletariado, ni proletariado, que serían, pues, las dos, una sociedad capitalista. Chávez tiene el apoyo de sectores, el apoyo al, el pueblo chavista es un pueblo aluvional. Es un pueblo aluvional, unido por la figura de Hugo Chávez. Por eso le hacía la misión de la CGT. Es decir, Chávez no tiene una CGT. Entonces, al no tener una CGT, y al no querer nunca haber construido una CGT, o algo parecido, o un partido justicialista, o algo parecido, no lo tiene. Entonces era él. Por eso su desaparición es para todo el proyecto una tragedia. Y al no tener el apoyo de una clase social fundamental, como hubo yo, que pudiera decirse de Perón, no solamente por el apoyo de los sectores obreros, sino por una parte de los sectores industriales, ¿no? Protegido, la política de protección de importación, institución de importación, y todo eso es en la política. Eso no lo tiene Chávez. Entonces, por eso, y no lo quiso tener. Porque formaba parte de su proyecto lo que dije antes. Yo quiero constituir mi pueblo. Y no quiero estructuras intermedias, y tampoco me interesan las clases sociales como un país. Porque en Venezuela, además, no funcionaba esa idea. Los sindicatos estaban vinculados a los viejos, a los antiguos partidos, a los antiguos esquemas políticos, etc. Entonces no existía un sindicalismo chavista importante. No existía. Conocer pudo crear, porque Perón lo creó, hasta lo que me entiendo. Entonces las condiciones son muy diferentes. Y yo no puedo opinar bien, me falta el conocimiento para relacionar el kirchnerismo con su antecesor peronista. No sé, me podría opinar. Lo que sí puedo decir es que el madurismo es, como dije antes, una forma de degeneración represiva de lo que fue el chavismo en su mejor momento. No sé si se podría, yo hasta donde, como les dije antes, yo he venido aquí hace 15 años, todos los años, me sigo en la política argentina con muchísima cercanía. Y creo que el fenómeno, es decir, en Venezuela hubiera sido imposible que Cristina Kirchner no hubiera sido realista. Por eso no hubiera sido imposible. Ya estuvimos cerca de eso. Estuvimos cerca, pero no ocurre. Bueno, entonces Massa y la elección del tigre y todo lo que está. Pero Cristina Kirchner no pudo ser realista. Eso en Venezuela no era posible. Nunca. Creo que uno de los factores importantes para diferenciar es que es la clave de la renta. Porque dado que el Estado es el dueño de la renta, no necesita una clase social, no necesita un sector social para financiarse. Y por tanto, hay una autonomía de la clase política, porque ellos son dueños de la renta. Están en poder, tienen mucha autonomía en relación a sectores privados. Acá hubo un aumento de impuestos en el 2008, se paró el país. Eso en Venezuela no, porque el Estado es el dueño de la renta. Entonces esa es la principal diferencia entre esos dos países. Necesita de un sector social para poder sostenerse el gobierno en la Argentina. En Venezuela no. Hay una relativa autonomía. Y quizá, quería hacer un comentario y una pregunta. Quizá esa es la razón que siempre está latente de por qué es tan difícil salir de esto. Porque el Estado tiene esa autonomía y con todos los malos, volviendo a la pregunta del señor, que sí, que esté la cosa, que esté la situación actualmente, el Estado sigue teniendo la autonomía de lo poquito que quede, y es la que hay. Entonces, obviamente, todos los que están alrededor saben que cada vez hay menos para repartir, pero donde hay, es ahí. El sitio sigue siendo el mismo. Sigue siendo el Estado rotista, que muchos detractores consideran que el chavismo lo llevó al barroquismo, pero que de todas maneras en Venezuela ya estaba servida la mesa o el caldo de cultivo era, incluso desde la constitución anterior, la derogada, era de una economía mixta que estaba atendiendo a esa tesis. Era absolutamente fácil de demostrar cuando tú tienes todo el recurso fundamental, que es el petróleo y las industrias básicas de hierro y tal, las del Estado. Entonces, siempre, de alguna manera, la sociedad es un poco menesterosa, cuando hayamos tenido toda la propiedad que llegó a tener Venezuela en algún momento, porque la fuente fundamental de los recursos la tiene el Estado, por ley, de alguna manera, tiene el monopolio de eso. Ese era el comentario. Y la pregunta es, para el profesor, si de alguna manera, se lo pregunto con muchísimo respeto porque lo sigo y conozco su pensamiento, si de alguna manera decir esto del madurismo no es culpa un poco a Chávez. Decir qué. Decir que el madurismo es esta exacerbación de todo lo que el chavismo trajo, pero que Maduro tiene como su propia, digamos, culpa en su propia metódica, en su propia declaración del principio, ¿no es culpa? Y un poco a Chávez como si el madurismo no fuera, sencillamente, eso que continúa después de que Chávez no lo dijo. No, yo, en realidad, yo no, yo no, o sea, para mí está clarísimo que el origen de toda esta tragedia de Chávez, no tengo ninguna, no lo dudo. Yo, yo, en realidad, sí creo. Por eso, eso nos lleva a los contrafactuales, bueno, ¿qué pasaría si Chávez no muere? Lo hubiera hecho Chávez si no muere. Ahí entramos en una cantidad de conjeturas, porque, bueno, los niveles de, los niveles de, porque no nos necesitábamos, por el respaldo popular con el que afectaba, los niveles de cinismo, como de represión, de perversidad, que hemos visto con Maduro. Mire, yo siempre fui, en el año 2000, del año 1999, yo siempre he sido lo máximo de oposición que se puede hacer en cada minuto dado. O sea, en el 2001, y lo sí, lo soy. Entonces, pero yo no, yo no, yo no, no puedo decir que yo vi en tiempos de Chávez unos niveles de, de perversidad y de cinismo y de, como los he visto recientemente en Venezuela. Entonces, no es que escurpe a Chávez, simplemente Chávez le tocó gobernar otro momento histórico y contaba con unos respaldos que les permitía, este, bueno, permitía, por ejemplo, cosas como Cadive. Ustedes recordarán, son regalos que Chávez le daba a la clase media para que viajara. Un plato. Entonces, bueno, en Maduro, eso es inconcebible. Ahora, Cadive es un sistema cambiario que le permitía a los venezolanos que iban a viajar tener unos dólares a una tasa preferencial. Entonces, usted llegaba y compraba en Nueva York con un aparato X con esa tasa preferencial y resultaba baratísima. Entonces, es un regalo del gobierno a la clase media que quería ir a Nueva York para ganarse. Cosas así que Chávez podía hacer esos lucos, ¿verdad? Yo quería en relación a su comentario, yo quería hacer un comentario, a mí me es un comentario. Yo al menos en este momento veo la cosa, yo creo que el problema de la complicidad en este caso sobre todo militar y compromiso militar con el régimen es sobre todo un problema detenido. La pregunta es, ¿qué va a ser de nosotros si esta región cambia? Que nosotros que tenemos bancos, que tenemos empresas, que no he robado como nunca, ¿qué va a ser de nosotros? Yo no creo que sea un tema de, bueno, por lo menos puedo seguir en el negocio, yo creo que ya es un tema de, no es tanto de poder seguir sino de qué me va a pasar. ¿Son monolíticas las fuerzas salvadas hoy? Hoy no se sabe, eso es un mundo muy de todo. Incluso se supone que en esta aventura pues que del 30 de abril del 1 de mayo se supone que había unos militares involucrados y que los víctimos ahora se echaron para atrás o descubrieron, uno no sabe en realidad, es difícil. Y ahí habría que tener una voluntad muy terrible de negociación y de... Bueno, mira, con tal de salir de Maduro cualquier cosa. Que se yo. Pero entonces yo siento que el tema es como quizás masivo, por lo menos lo veo más bien en este momento es un tema de la incertidumbre que esa corporación tiene de qué va a pasar con ella. Y hay que tener algo en cuenta y es un tema que se ha discutido mucho en la exposición y particularmente tratado de participar en esa discusión. Tengamos en cuenta los venezolanos demócratas que las fuerzas armadas venezolanas del año 2019 no son... no tienen nada que ver con las fuerzas armadas venezolanas del año 1999. Son otras fuerzas armadas. No solamente por el tema ético, etcétera, sino porque en términos de doctrina, en términos organizativos, en términos de armamento, en términos de entrenamiento, de relaciones internacionales, son otras fuerzas armadas. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando a veces algunos opositores hablan de volver a las fuerzas armadas y decir, no, no se pueden volver a las fuerzas armadas porque ya son otras. Y hay que tener en cuenta que son otras. Tienen 20 años oyendo hablar mal de Estados Unidos. Cuando me lo suena antes, no se ha vuelto. O sea, tienes que tener en cuenta eso. El pensamiento militar del plano ahorita es otro. Tienes que conocerlo muy bien para ver cómo procesas esas fuerzas, ese hecho de que son fuerzas armadas chavistas formadas para luchar y que tú vas a llegar a un otro completamente distinto. ¿Cómo procesas esa transformación que tendrías que hacer? Hay un ejemplo histórico que es el caso de Rómulo Betancourt de la niña democrática de Solano en el año 50 y 60. Cuando cae la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en el año 58, un amigo de Perón, ¿cierto? Betancourt, que gana las elecciones, las primeras elecciones, era visto por las fuerzas armadas perejimenistas con horror. De morir a la bestia negra de la fuerza armada de Betancourt cuando gana las elecciones que sabe eso. Va y habla con la fuerza armada, visita muchísimo y le dice en dos lados en el derecho suelo y ustedes piensan de mí. Pero den de tiempo para que nos entendamos. y por eso muchísimo cuidado para esta cura en ir analizando todos los prejuicios y todas las cosas que había de las fuerzas armadas perejimenistas contra él. Bueno, algo así había que hacer. Carlos. Bueno, claro, la pregunta le hago a la estrategia de la ciudadera argentina prescindiendo a la... El editoriador no somos nosotros que somos abogados. A mí me parece interesante porque creo que explicaría muchas cosas a ahondar un poco en la idea que me parece muy importante de la constitución del poder chavista o del intendente de la constitución porque creo que, bueno, si uno analiza cualquier caso histórico parecido en el sentido de cómo se concluye la relación de un líder partido de un determinado sector de una sociedad determinada usted ponía mucho el acento en que esa conducción identitaria según usted realmente eso tuvo éxito para hacer éxito sería nuestra cuestión de los beneficios materiales que se obtuvieron nomás en la renta de ese partido. Pero al mismo tiempo analizando determinados casos históricos que es el mismo caso del primer periodismo que me parece interesante la mención es que en esos procesos de conducción identitaria o de identificación en determinados grupos sociales y un líder de un partido no solamente la dimensión material de los beneficios materiales sino que también hay una construcción subjetiva muy importante en el sentido de que un líder determinado o un partido sea apela o reivindica o revaloriza o reconoce valores, prácticas, ideas que previamente estaban desvalorizadas, despreciadas o no reconocidas. Entonces mi pregunta es en este proceso de conducción parcial de éxito exitosa del pueblo chavista ¿existieron esos valores previos, prácticas, ideas que previamente estaban no reconocidas, no valorizadas que ayudaran a que esa conducción se dé más allá de los beneficios materiales que deberían no impactar así? Sí, pero primero déjeme subrayar que no sé qué presión no sé en el momento exactamente yo lo quise plantear es decir la renta petrolera es el aspecto material de ese proceso y efectivamente como usted dice si existe una serie de elementos culturales y es importante el punto porque Chávez tenía como la parte de la población venezolana a la que él quería constituir como su pueblo miles de relaciones de todo tipo raciales de las de hablar culturales de origen social es decir Chávez en ese sentido expresaba mucho muchas cosas de la sociedad venezolana que habían sido expresadas ya por otros actores políticos y por otros actores yo le llamo agentes constituyentes del pueblo es decir lo que fue en los años 50, 40 y 50 acción democrática